Muy buenos días, presidente Ramón Flores, buenos días funcionarios que lo acompañan, del Sentinel Informan de Humano y de Inglaterra. Presidente, a lo largo de su mandato usted ha defendido los principios de integridad en el servicio público, la gente votó por ello en las elecciones de junio y le dio un respaldo como nunca antes se había visto a Morena, no sólo en las contiendas por la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, sino en seis entidades. Tabasco es la entidad donde el futuro gobernador tuvo un respaldo del 85 por ciento de los electores y ha conformado un gabinete con gente de primer nivel. Sin embargo, existe el riesgo de la integración de personajes con antecedentes de escándalos de desvío de fondos públicos, lo cual puede poner en riesgo la consolidación de la 4T. Un caso es el excandidato del PRI al gobierno de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, quien presiona algunos actores para infiltrarse y tener poder dentro del próximo gobierno de su tierra natal. Como resultado de un trabajo de investigación del equipo del Sentinel Informa, encontramos que Jesús Alí ha ejercido cargos públicos que tras su salida han estado envueltos en especulaciones de corrupción y malversación de recursos públicos. Tal es el caso de su gestión como presidente municipal en Villahermosa, donde se le detectaron irregularidades por más de 400 millones de pesos. Fue alto funcionario de la Sede Sol, integrante del equipo encabezado por Rosario Robles, en donde se investiga por malversación de recursos públicos en la denominada estafa maestra. Y actualmente hay dos carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por denuncias penales en su contra, por secuestro, extorsión, abuso de autoridad, entre otras realizadas a un empresario. Presidente, ¿qué opina de que personajes como Jesús Alí de la Torre, con un pasado priista y ligado a escándalos de corrupción y malversaciones de fondos, buscan a toda costa participar en gobiernos estatales de Morena? Este tipo de personas pueden hacer peligrar el sello de honradez, pulcritud y servicio al pueblo que usted dejará y por las cuales la mayoría de los ciudadanos votaron. ¿Cuál es su opinión, presidente? Bueno, pues que en mi estado están muy conscientes. Fue el estado del país, voy a presumir, ofrezco disculpas, en donde más votos obtuvo la presidenta electa, el porcentaje más alto de votación, y es porque quieren la transformación, votación, mis paisanos, como en todo el país, quieren que continúe la transformación. Votaron por una mujer que tiene experiencia, conocimiento, que es honesta, que es de buen corazón. Me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum, pero hay otras cosas también, por eso les decía que quería presumir ofreciendo disculpas, en Tabasco nunca ha echado raíces el Partido Conservador. Es el estado más tropical de México y es el estado más liberal de México. y esto pues lo sustento en que desde que nació el PAN en 1939, nunca ha tenido presencia en Tabasco. Es el estado en donde menos presencia desde su nacimiento ha tenido el Partido de Acción Nacional, 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 al grado que no tiene registro o no tenía, no sé qué pasó ahora, porque ni siquiera obtuvo en la última elección local el tres por ciento. En Tabasco siempre hemos sido o liberales o radicales y aun cuando no creo en el determinismo geográfico, atribuyo también esa postura progresista de los tabasqueños al trópico, porque en el trópico los verdes se amotinan, los ríos se desbordan y el calor hace que brote la ruda franqueza. Es muy difícil que haya hipocresía. Los tabasqueños somos razón y sobre todo pasión, entonces es un homenaje a mi estado, porque siempre, siempre, siempre han estado a la vanguardia en los movimientos de transformación y ahora se volvió a dejar el manifiesto. El que va a gobernar Tabasco es una gente que tiene principios, que tiene ideales. Javier May, lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos luchado juntos, caminamos juntos en el éxodo por la democracia, 1991, y desde entonces ha estado luchando, lo quieren mucho y estoy seguro que va a ser un buen gobierno. Todos los que formamos parte de este movimiento de transformación estamos obligados a no fallarle al pueblo, no mentir, no robar, no traicionar. Entonces, pues ellos van a cuidar, Javier va a cuidar para que no se aprovechen quienes no tienen convicciones, principios ideales, quienes no le tienen amor al pueblo, sino lo que buscan es sacar provecho personal. Esa es una tentación ahí permanente, constante. Se contrarresta con ideales y con principios. Y yo estoy seguro que él va a estar muy pendiente. Y pues aquí se permite hacer cualquier tipo de manifestación. de eso hay libertad, pero también se tienen que tener pruebas de lo que se afirma y esperar. Lo importante también es que ya lo expresaste, no quiere decir que ya es corrupto este personaje, no. No, es un señalamiento, es una denuncia, porque no pueden haber juicios sumarios. No se puede permitir que haya linchamientos políticos. Para hacer una acusación, pues hay que presentar pruebas y hay autoridades, pero también en la democracia tiene que haber transparencia, que es una regla de oro, que es una regla de oro de la democracia. Ya se dijo, ya tuviste la oportunidad de manifestarlo. Y ojalá y siempre se puedan hacer las denuncias. Presidente.